El sindicato de Ecopetrol denuncia una profunda reducción en las inversiones de la petrolería en 2024. El presidente Ricardo Roa responde, este es el pulso. La USO, el sindicato de Ecopetrol, lanzó una alerta sobre el recorte en la inversión prevista para 2024 que bajaría de 4.500 millones de dólares en 2023 a solo 2.500 millones de dólares el próximo año. Esta reducción pondría en riesgo la continuidad del negocio más importante de la petrolería estatal, que es la exploración y producción de hidrocarburos, petróleo y gas. En la cumbre de petróleo y gas que se desarrolla en Cartagena, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dijo, nunca hemos dicho que vamos a terminar o constreñir el negocio principal de los hidrocarburos. En la protección del negocio está la riqueza para la transformación energética que necesita el país. El principal generador de recursos va a seguir existiendo de manera responsable, sólida y contundente. Le apostaremos a la transición, pero de manera responsable, dijo. Roa enfatizó que el tema ni siquiera se ha puesto en consideración de la Junta Directiva de Ecopetrol, lo que ocurrirá en noviembre. Lo que conoció el sindicato, según lo expresado por el presidente de Ecopetrol, fue un modelo previsto en dos escenarios, según los cuales, en el año entrante, en el escenario básico, se incorporarían inversiones por 3.500 millones de dólares para tener 720.000 barriles diarios. Entre tanto, en el otro escenario, vuelve a poner a Ecopetrol en la meta de producción que se ha tenido en este año, 730.000 barriles día, con una meta de inversión de 4.200 millones de dólares. Tras denuncia de medio mexicano, el presidente Gustavo Petro pide a Superfinanciera investigar al Banco Serfinanza de la familia Char. El presidente Gustavo Petro le pidió a la Superintendencia Financiera investigar una denuncia del medio mexicano Eje Central, que reveló documentos que permanecían secretos sobre presuntos vínculos del cartel de Sinaloa con el Banco Serfinanza de la familia Char en Barranquilla. He solicitado a la Superintendencia Financiera hacer una investigación sobre esta denuncia, señaló el mandatario, quien se encuentra de visita oficial en China. El pasado 20 de octubre, en un artículo de la periodista María Idilia Gómez, Eje Central informó que en 2021, el cartel de Sinaloa consiguió el control de los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. De acuerdo con Eje Central, documentos del Ejército mexicano revelaban algo más. Con la finalidad de garantizar su capacidad operativa, han construido un aparato financiero para movilizar, a través del sistema financiero colombiano, los ingresos derivados de las actividades criminales. De acuerdo con la publicación y según el documento del Ejército, dicho banco es Serfinanza, que pertenece a la familia Char. Paro de taxistas este 25 de octubre en Bogotá El gremio de taxistas, a través de un video, anunció que este miércoles 25 de octubre manifestarán, desde diferentes puntos de Bogotá, su inconformismo contra la Secretaría de Movilidad, por lo que han calificado como abusos de esta entidad con los agentes azules de tránsito, al igual que contra el Gobierno Nacional. Además, aseguran que ya es suficiente de los incumplimientos que el Gobierno Nacional ha tenido con el gremio. Todo ha sido una mentira. Necesitamos exigir que de una vez por todas se firme algo, pero ya concreto. No más reuniones que no sirven para nada, dijo el gremio. En los últimos meses, los taxistas han alzado su voz de protesta, ya que consideran que se les ha vulnerado el derecho al trabajo. Además, que las tarifas actuales de la gasolina los tienen realizando sus actividades con pérdidas. Las protestas se iniciarán a las 7 de la mañana. Este martes, el dólar cerró la jornada a 4.213 pesos con 86 centavos, que reflejó una caída de 0,18% frente al lunes, con el que abrió la semana. En otras noticias, a 35.000 dólares llega el bitcóin. ¿Por qué se disparó? Estimulado por las expectativas que han despertado el interés de distintos fondos en el mundo, el bitcóin alcanzó este martes los 35.000 dólares, su precio más alto desde el primer semestre del año pasado. De esta manera, su rebote en lo que va de este año supera el 100% frente a una caída que tuvo el año pasado de más de 70% según Exchange Buda.com. La semana pasada, la SEC se negó a apelar un fallo judicial antes de una fecha límite clave en la demanda de Grayscale en su contra, generando esperanzas de que se apruebe un ETF relacionado con bitcóin en los próximos meses. Un ETF de bitcóin brindaría a los inversores una forma de obtener exposición a los movimientos de precios de esta criptomoneda sin poseerla directamente, señala CNBC. Grandes instituciones financieras como BlackRock, Invesco y Fidelity han estado presionando por ETF de bitcóin y presentado solicitudes para vender dichos adquiridos. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.